Creo que vamos a ver más interpretaciones subjetivas y ya está pasando, ya lo estoy viendo. Los fotógrafos de naturaleza seguramente son mucho más conservadores que otros tipos de fotógrafos. Creo que es una muy buena cosa porque son personas mucho más humildes y damos una interpretación mucho más realística sobre la imagen como la vemos. La realidad es que si quieres que tu fotografía sea vista, si quieres transmitir un mensaje a través de tu fotografía, tienes que aportarle algo especial. Y vemos ahora, incluso entre los fotógrafos que trabajan con Magnum, más sentimientos personales, los sentimientos sobre el sujeto expresado en fotografías. Incluso fotógrafos de la agencia Magnum ya están personalizando sus fotografías, dando un toque más personal al mensaje que quieren transmitir. Y por terminar, yo creo que seguramente vamos a ver más y más fotografías o proyectos fotográficos de mucho mayor importancia. Y esto es posible cuando la gente tiene una colaboración entre los fotógrafos o entre un equipo para hacer algo más grande. Proyectos son para fotógrafos amadores tanto que fotógrafos profesionales. Lo que importa es un grupo de personas que tienen la misma visión y que se juntan para meter las ideas y plasmar las ideas en algo concreto. Y creo que un ejemplo muy adecuado sobre eso es esos paisajes del mar que cogen muchas más personas para transmitir un mensaje. Y eso termina la charla. Cualquier pregunta. Tengo que decir, como jurado en algunos concursos donde Anil ha participado con sus imágenes y abundando un poco en lo que ha dicho él sobre las editoriales que ven este tipo de imágenes y son un poco reacias, sobre todo porque nunca las han visto antes, que la fotografía de Anil va por delante de los demás. Es decir, los jurados cuando llegan a esas imágenes a un concurso donde todos son águilas volando o pajaritos con un fondo verde desenfocado, y te llega una foto con un fondo blanco, pues ahí todo el mundo se queda como diciendo, ¿y esto qué es? Esto es nuevo. Esta es una imagen diferente a todas las que han entrado. Y normalmente no se consideran. Pero es porque el jurado no está preparado para ver ese tipo de imágenes. Y lo mismo sucede con el sector editorial, porque esas imágenes son altamente llamativas y potencialmente publicables en cualquier medio. Pero el editor que se encuentra con esa imagen nueva, que no sabe ni qué hacer con ella, pues tiene un efecto contrario. Que es una contradicción. Estamos buscando precisamente llamar la atención con imágenes nuevas y es de lo que estamos hablando. Parece una contradicción extraordinaria, ¿no? Es una contradicción, porque todo el mundo quiere mostrar cosas con sus ojos, en una manera diferente, y no es siempre aceptable. No, lo que yo diría, también, es que yo podría mirar algunas de esas fotos aquí en dos o tres años y pensar, ¿por qué me hace eso? Pero lo que es que hay una constante flow de nuevos ideas, y no se preocupa de ponerlos ahí. Get them seen, get feedback, and if people think, it's rubbish, then you stop and do something else. Seguramente, a lo mejor en cinco años, voy a volver a mirar mis fotografías y voy a pensar, ¿por qué lo he hecho de esa forma? Pero lo importante es intentar mostrar tu trabajo, recibir críticas constructivas sobre tu trabajo, y siempre evolucionar, que eso es la clave, aprender y probar cosas nuevas. Perseverar y creer en tu trabajo. Yo recuerdo cuando empecé a hacer fotos para agencias, me decían, no hagas animalitos pequeños porque no se venden. ¿A qué se va a vender el león, el oso? Pues si traes un pajarito berrioso de los setos, eso no lo sé. Y ahora es todo lo contrario. Es decir, tienes que creer en tu trabajo, en tu visión, y defenderte tú como autor, porque si no, si ni siquiera tú crees en ti mismo, vamos mal. Sí. Voy a decirlo en español por si... Primero, congratulations, felicidades. Estoy muy amazing, muy emocionado por lo que he visto. Yo no sé, Neil, si conoces el uso del término deconstrucción en filosofía o en lenguaje. He doesn't know if you know the meaning of deconstruction in philosophy. Well, I'm being slightly ironic in creating these images and calling them deconstructions, because this is a very literal deconstruction of the landscape rather than the philosophical meaning of it. So I'm being simple. Rodrigo, por si quieres traducir. Estoy siendo un poco... usando a la ligera la palabra deconstrucción, porque quizás no se aplica de la misma forma. No, no, es perfecta. Es perfecta. Jacques Derrida es un filósofo francés que inventó el término y se está utilizando en lenguaje y en filosofía. No es desmontar. Es tomar los elementos que forman una construcción y mostrarlos uno por uno. Y me parece que ese es el futuro. Eso es un camino de futuro de fotografía impresionante. Gracias por enseñármelo. I tell you, it takes a long time to put together an image like that. Can I just throw out one other idea to the audience as well? No. I think we're, as photographers, we're all, we're so image hungry. We want to be creating new work all the time and we want to maybe have a thousand new great images every year. Como fotógrafos siempre tenemos hambre de hacer fotografías. Queremos hacer miles de fotografías cada año. But maybe, maybe what we should be doing is thinking of making six new, unique images each year. Pero quizás sería mejor, como fotógrafos, pensar en hacer solamente seis nuevas imágenes cada año. Things that people have not seen before. For example, if we think of... Cosas que no se hayan visto. Nick Nichols, amazing image of the giant redwood tree. Hay una fotografía de Nichols, de... Mike Nichols, el fotógrafo de National Geographic. Yes, which was composed of 84 panoramas. Está compuesta de 84 panorámicas. Es un árbol y él tiene un andamio y va descendiendo y fotografiando la altura que le toca para luego poner todas las imágenes del árbol juntas. That image will be seen thousands of times probably because it's unique. People haven't seen that before and a lot of time and work went into getting it. Y esa fotografía va a ser muy apreciada porque ha sido tomada con dedicación y con mucho tiempo para hacer ese trabajo. Y se ha publicado ya decenas de miles de veces esa imagen. And maybe, maybe if we're worried that our images aren't being seen, we need to think more in terms of more ambitious photographs. Y quizás si nuestro trabajo no es visto, quizás deberíamos ser más ambiciosos y hacer un trabajo más elaborado que llame más la atención. Y para mí, la deconstrucción de paisaje es una forma más fácil para mí hacer ese trabajo. You can do it with a Sigma 150 lens. Pues hacerlo con Sigma 150, perfectamente. He estado leyendo parcialmente un ensayo sobre Images from the Edge, la teoría de las imágenes sobre la frontera. Me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste y cuál ha sido la evolución desde ese punto de vista hasta este tipo de fotografía donde se unen distintos elementos sobre un mismo objeto. Es decir, si eso te ha llevado a esto, si está relacionado, si supone un cambio en tu modo de ver y entender la fotografía y la naturaleza. Images from the Edge was just a way in which I, an idea I constructed about 15 years ago to understand why it was some photographs were more appealing to a wide audience than others. And it was understanding that there's something in the human mind that we're drawn to places where contrasts arise and change occurs. So it's the end of the day or the start of the day, the change of the seasons, very young or very old animals. These are all places of transition. And that's still, that's more a way of thinking that informs the visual look of the photographs. That knowing that that particular red squirrel photographed in the dawn or the dusk is going to look more attractive to most people than one taken in the middle of the day. But that's, that's really just a visual concern rather than the actual ideas behind the pictures. Empezó 15 años atrás con esta idea de Images from the Edge, preocupado en el por qué hay unas imágenes que nos llaman mucho la más la atención que otras, siendo el mismo sujeto y a veces el mismo lugar. Porque hay imágenes que nos llegan más y nos cautivan más. Entonces se dio cuenta de esos edges. Maybe they are the root of your theory about the edges. Quizá, bueno, quizá no nos dice que sí, que fue la raíz además de su teoría. Neil es autor de una teoría moderna de composición como no la ha habido antes. Es una teoría animista sobre composición. Nunca antes ha habido una teoría animista de composición y ha sido Neil el que la ha formulado. Es una teoría sobre los bordes, los límites, las fronteras. En el límite es donde está la fotografía, en el límite entre el día y la noche, en el límite entre el bosque y el valle, en el límite entre la orilla y el mar. Ahí es donde hay líneas, cambio, movimiento. Pero no solo en el geográfico, no solo en el paisaje, sino también en el ser, en la persona, en los animales. En los seres vivos, lo más viejo, lo recién nacido, nos llama mucho más la atención. Entonces esa teoría animista surgió de intentar entender por qué esa foto de una ardilla que ha fotografiado mil veces, de repente la audiencia se para allí todo el mundo en la exposición y la señala con el dedo. Y es porque ha sido tomada en un edge, en un momento especial de luz o un individuo especialmente viejo, especialmente joven. Y ha sido a partir de ahí donde ha empezado a cambiar su fotografía en ese concepto. Digamos que es el punto de partida de esa exploración que está haciendo ahora sobre los sujetos. Los fondos blancos es también edge. ¿Cuántas veces has visto eso? Es llevarte a otra frontera, a otro límite. Luis Alberto Domínguez Vázquez pregunta cómo edita las fotos, cómo editas tus fotos. ¿Cómo se procesa tus fotos? Yo lo hago todo como un file raw, y luego uso Adobe Lightroom 3 para procesar. A veces, por ejemplo, con los fotos de la serie de Nostalgia for Snow, uso un plugin llamado Alien Skin Exposure 2, pero la mayoría de los procesos se realizan en Lightroom. Disparo todo en RAW, uso Lightroom 3 para procesar las fotos y algunos acabados que uso, unos plugins que se llaman Alien Skin. Pero casi en la mayor parte, casi todas las fotografías las procesos directamente en Lightroom. Luego, Manuel Vigil de Caso pregunta si intenta acabar la foto en el momento de hacerla o luego piensa que lo puede hacer con el ordenador o intenta cerrarla lo más que puede. ¿Tienes que terminas la foto en el momento de hacerla, o si terminas la foto en el momento de hacerla, o si terminas la foto en el momento de hacerla después de hacerla? ¿Cómo se importan lo que se pone en la foto en el momento de hacerla? Bueno, yo intento hacerla a poco de trabajo en la computadora en el momento de hacerla. Algunas imágenes obviamente necesitan composites, así que el trabajo se va a hacerla. Pero, por ejemplo, me aseguro que mi background es puro blanco en el momento de hacerla, porque es complicado para hacerlo después. Intento minimizar mi trabajo en el ordenador, entonces lo máximo que puedo hacer durante la toma de la fotografía, pues más tiempo me ahorra después. Entonces, por ejemplo, el fondo blanco, me aseguro que el fondo esté totalmente blanco, etc. Pero hay ciertas fotografías que sí que demandan o requieren un cierto trabajo después. Una cosa que debería decir, es que creo que cuando miramos a fotografías, particularmente en la publicación, es muy fácil imaginar que el fotógrafo tiene una habilidad increíble, una habilidad de luz, o que puede hacer algo que no podemos, que como un hecho de hecho, normalmente se trata de trabajo de post-producción. También se puede ver, se puede apreciar fotografía comercial, o la persona tiene un don mágico de iluminación, o ha hecho bastante trabajo en el post-procesado. Sí, yo conozco mucho el trabajo de Neil, y he de decir que es muy purista. Cuesta muy poco hacer esas señales en internet, perdón, en Photoshop, y ponerlas, sobreimpresionarlas en las fotos. No lo hace, se fabrica su señal, se va allí, la planta, y hace la foto. Es decir, sus rows son como sus tips en la mayoría de casos, y él se está refiriendo más a cuando utiliza un borde rasgado, cuando utiliza un tipo de textura para el blanco y negro, ahí sí que añade y retoca la imagen en medida de lo que necesita. Pero en fotografía nocturna las iluminaciones están ahí. Íñigo Bernedo Velar, que es amigo, hola Íñigo, pregunta que cuando usas los fondos blancos, los iluminas por detrás a todo el fondo, dando una luz de fondo suave, o bien usar una luz más dura contra los perfiles de las flores. No, la fuente de luz blanco ha sido usada solo para crear el fondo blanco y para manejar la transmisión. Entonces, con un sujeto que es bastante duro, bastante duro, el background blanco ha sido bastante cerca. Con un mucho más limpio, más limpio, será más lejos. Pero nunca hay una fuente de luz blanco en el fondo. Pero dependiente del grosor del sujeto, si es un sujeto pálido, transparente, pongo el fondo más lejano. Cuando es un sujeto más espeso, como un tronco, pues acerco más el fondo. No utiliza una luz de contra como tal. Es la propia luz que hace el fondo blanco la que crea las transparencias. Porque si utilizara una luz lateral que hiciera un perfilado blanco, se fundiría con el fondo. Entonces, la luz es más bien frontal, pero hay mucha luz que viene desde detrás y que hace traslúcido. Patricia San Martín pregunta de la foto que salía la ranita en el perfil de agua. ¿Cómo hace para que solo se vea el perfil de agua y la ranita y no se vea el resto del... Se trata del óngulo poniendo la cámara justamente en el óngulo no demasiado alto ni demasiado bajo. Escoger el óngulo preciso permite solamente coger una línea fina del agua. Si bajas un poco más el punto de agua empieza a aparecer el reflejo de la propia rana por encima de ella, fundida con el reflejo. Es justo en la línea de agua de la cámara. Luis Alberto Domínguez Vázquez pregunta que qué le mueve a hacer sus fotos o ese tipo de fotografía, esa línea de fotografía. ¿Qué te mueve para tomar este tipo de fotografía? Algo por dentro. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero lo más sencillo es que me gusta, me gusta este tipo de fotografía. No es algo nuevo con los fotógrafos, casi todos los fotógrafos son la esencia, la pasión es lo que lleva al fotógrafo a hacer la fotografía. Esta es mía, esta pregunta es mía. Yo veo muchos, o sea, veo que su línea de trabajo son fotografías para que los niños vean que la naturaleza la tienen alrededor, que son cosas cotidianas que sobre el fondo blanco resaltan, pero luego veo procesados que hacen que la foto parezca antigua. No piensa que eso puede contradecir un poco y que la gente al ver esas fotos piense, no sé, la cigüeña en las encinas. Esto ya no existe. Neil lo hizo hace 20 años. No es algo de ahora. La gente ya no puede ir a verlo. Porque es un mensaje diferente que quiere transmitir. Son dos proyectos diferentes y entonces son dos formas. Sabemos que Neil no es un fotógrafo para niños. Hay un proyecto de Neil, que es Reward in Childhood, que sí trata de acercar a los niños a la naturaleza y de ponerlos en contacto. De hecho, hay una imagen de Neil que no ha traído, que es conectar los niños con la naturaleza. Y el niño que sale tiene un USB por mano, un cable USB como para conectarse a las cosas. Creo que es muy importante que no sobreestimarte lo que soy intelectual, porque la falta de esto es instintivamente. No, estoy seguro. Dice Neil que él cree que siempre sobreestimamos su capacidad intelectiva con las imágenes. Pero yo he estado en muchos congresos con él y cuando él abre su porfolio, allí va todo el mundo a ver qué saca a Neil, como si fuera un mago con una chistera. A ver qué está trabajando, qué está descubriendo Neil. Porque realmente es el único que tiene capacidad de autoinventarse cada cierto tiempo. Al año siguiente de haber visto los fondos blancos estás viendo algo absolutamente diferente, como puede ser aquello de las cabeceras de las noticias de los periódicos o cualquier idea nueva que nadie ha tenido. Y tú sigues haciendo fotos de los pájaros en la rama. Me gustaría hacer un punto. Yo tengo una percepción de que quizás, y con José Benito lo hablo algunas veces, históricamente la fotografía de naturaleza quizás no ha estado tan, o por dificultades técnicas o no sé de qué tipo, tan valorada como debiera. Y cuesta encontrar fotógrafos de naturaleza verdaderamente otros años valorados y con una producción y con un trabajo importante. ¿Crees que quizás eso está cambiando, que se está produciendo un cambio de tendencia? ¿Crees que en el futuro esa frontera también, ese edge entre la fotografía, la street photography y la nature photography es verdaderamente, se puede incluso entender que entra dentro de tu teoría? ¿Y crees que eso está cambiando gracias a los fotógrafos de naturaleza? Él dice que somos artistas en teoría, pero él no tiene fotos suyas colgadas en galerías de arte. Si nadie se ha interesado por colgar fotos de niña en áreas de arte. Tal vez eso significa que no lo es. Sí lo es. Y lo que dice también es que la naturaleza es más valiosa que la calle o la social fotografía. ¿Crees que están en la importancia de la sociedad? ¿O todavía hay una gran diferencia entre la fotografía social y la naturaleza? ¿En términos de estatus? Sí, en términos de estatus. Sí. ¡Gosh! I'm definitely out of my depth now. I really don't know the proper answer to that. I mean, one way of answering it is coming back to quite a fundamental point that all photography, well, from what I'm interested in, is communication. And is it an effective communication tool or not? Now, what I've been showing you today generally wouldn't be regarded as proper nature photography. It doesn't really fit into any category. But through doing it as I evolve over the years and take more of it, it might develop better into a better communication tool. So it's not any better or any worse. It's just something that's evolving. But at the social level, do you think that the public, the audience… Oh, I see. …is thinking that, no, we can reach the importance. Because if you see the classic photography, you have Ancel Adams, Blosven, maybe nobody else. And then you find thousands of street photographers or social photographers. Do you think nature is becoming important? I don't know if it ever will be as important for the simple reason that its focus isn't on people. It's on animals. And people are always interested, first and foremost, in other people other than animals and nature. I fear. Well, Neil says that, well, that, ante la infravaloración, historically, I think he feels that it has been so. We haven't been at the same level. He also discovered that he is becoming a better communicator with the time. It's to say that maybe no we have been good communicators. And, above all, the people… …as people… …casi siempre are interested in people. If you understand the feeling of a person. Entender a animal, knowing a animal… …nos queda as far as far as. So, everyone who photography a person… …is more socialmente affected. In other words, he says that, ultimately… …sí, I think the society is becoming more aware of the importance that nature has. And a good proof of that is, the followers of the program, that the program touches all the steps, but nature is a base that we are touching a lot. And in general… In general, we agree that nature is becoming important. Good. I'm glad to hear that. It's only one opinion. Because, you know… …tanto to ask for questions, I think that no… …no… 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 …sob… …no… …sob… 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 …no… …sob… 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 …que… …el fotógrafo, y en este caso Neil, que para mí sigue siendo un personaje asombroso… …tiene una función o una actividad puramente intelectual… …antes que una actividad fotográfica. La foto procede de un proceso intelectual que trata de encontrar el límite para sorprender al espectador. Y este círculo es el que lo convierte para mí en fascinante. Absolutamente de acuerdo. I should say too that I put in the photographs at the very start of the talk I did of the normal wildlife photographs just that people knew I could do it. It's a bit like being a painter where I believe that Picasso could actually draw very well but he also did this slightly more different work as well. Yes, sure. We studied Picasso as well. We studied him and now he made realistic painting really well. Yes, Neil, I compare a little bit the photographic process with Picasso. In the formation of Picasso there is a splendid realist work that you see and say, how can this man get to his realism? Picasso would have reached his realism without having dominated, as an expert, the technique of realism. And that's where he is. He says that the photography of nature doesn't surprise him. A photography of an ardehilla, an águila, he has done it for many years. I'm drawing no comparisons whatsoever between myself and Picasso. I'm just saying that nature photographers need to know you can sit and hide and do that long length stuff as well as the more offbeat things too. That's all. Yes, he says that he doesn't want to compare himself, but that he can't be tired of being in a high school with the objective. Yes, yes. Only because it doesn't surprise him to the audience. He understands that the audience doesn't surprise him. And when the audience doesn't surprise him, you have to change the vision angle. Well, I live in Britain and everybody is just indifferent anyway, so it doesn't make a difference. In Inglaterra siempre has to be revolving. Thank you very much for coming. Thank you very much for coming.